Nos acompaña en directo aquí en el plató de 13 Televisión la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a la que agradezco especialmente esta noche que no concilie su vida laboral y familiar y nos hable sin rodeos. Muy buenas noches, ministra. Buenas noches. Bienvenida. Pues sabe que en este programa siempre les ponemos un vídeo para situar a nuestros telespectadores de los asuntos que vamos a hablar esta noche. Adelante. 22 de diciembre de 2011, Mariano Rajoy elige a Fátima Báñez como ministra de Empleo. El reto es mayúsculo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social. Uno de cada cuatro españoles que quiere trabajar no puede hacerlo. Los inscritos en los servicios públicos de empleo superan los cuatro millones. Es un momento muy complicado de la historia de España. Hay cinco millones de parados que requieren nuestra atención. 10 de febrero de 2012, el Consejo de Ministros da luz verde a la primera gran reforma del Ejecutivo, la laboral. Y esta reforma laboral contribuirá sin duda a frenar la sangría de desempleo en el corto plazo, pero sobre todo a que se cree empleo estable cuanto antes. Convocatoria de una huelga general de 24 horas. 29 de marzo, primera huelga general de los sindicatos contra las medidas del gobierno de Rajoy. Para el próximo día 29. Que lo sepa el gobierno de España. No lo vamos a tolerar. O cambia, o cambia. Para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes. Aquí estamos hablando de personas paradas de larga duración. En agosto, y tras semanas de dudas, el gobierno prorroga los 400 euros para los parados que hayan agotado todas sus prestaciones. Tiene familiares a su cargo y por tanto la vamos a prorrogar. Estamos saliendo de la crisis y que estamos viendo ya señales esperanzadoras. Hemos tomado la determinación por unanimidad de convocar una huelga general. 14 de noviembre, segunda huelga general contra los ajustes del Ejecutivo. De 24 horas. Porque llueve sobre mojado. Llueve sobre la lluvia de las reformas laborales. Son ciudadanos que están cargados de razones para ir a la huelga y son esas las mismas razones que nos llevan al Partido Socialista a apoyarla. En las próximas semanas el gobierno debe decidir sobre la actualización de las pensiones. Sabremos a final del mes de noviembre cuál es la situación del IPC y entonces tomaremos la decisión que aún no está tomada sobre la actualización de las mismas. Más allá del déficit y las grandes cifras, la gran pregunta es ¿cuándo empezará España a crear empleo? Ministra, hace hoy un año usted ni siquiera sabía que iba a ser ministra, no lo sé. No lo sabía. No lo sabía.